A continuación, programa recreativo, acto para todo público. ¿Por qué no han podido sacar al Titanic del fondo del mar? El Titanic, uno de los barcos más famosos del mundo y una tragedia que todos conocen. Si bien hemos visto centenares de historias sobre él, ya que al convertirse en una leyenda, inspiró muchas películas como Titanic 1997, Love Boat, The Next Wave y The Perfect Storm. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿por qué no han podido sacarlo del fondo del mar? En este video te lo respondo. Bueno, existen varias razones para esta pregunta. En primer lugar, el Titanic se encuentra a casi 4.000 metros de profundidad en el Atlántico Norte. Es decir, que la presión hidroestática allí es inimaginablemente alta. Estamos hablando de cientos o miles de veces mayor a la presión atmosférica normal. Además, las corrientes submarinas son tan fuertes alrededor del barco que resultaría extremadamente difícil mantenerse estables durante su recuperación. Otra razón es que su cuerpo es muy pesado. El Titanic pesaba 66.000 toneladas y estaba hecho de acero inoxidable, lo que significa que es muy difícil removerlo del agua. Incluso, si se usaran técnicas avanzadas para desplazarlo, como bombas de succión o bombas hidráulicas, sería costoso y muy largo el proceso, ya que necesitaría de mucha energía y tiempo para hacerlo. Y aparte, el estado en el que se encuentra el Titanic, o al menos lo que quedó de él, está dividido en cuatro partes y muchas otras piezas dispersas a kilómetros y kilómetros a la redonda. Por otro lado, también existen consideraciones legales y ambientales para tratar con este tema, desde los permisos necesarios hasta lo costoso e inviable que sería rescatar algo así sin dañar irreparablemente nuestros mares. Además, no sabemos si hay restricciones internacionales. Y por último, pero no menos importante, tenemos un factor emocional. ¿Realmente debemos remover un santuario marino históricamente protegido? Muchos anhelan tocar tal tesoro. ¿Y con qué finalidad? Ya han transcurrido más de 100 años desde el catastrófico accidente. Pero cada vez son más y más los aficionados a su historia. Por ende, muchos desean poder ver al menos un pedacillo de esta magnífica nave. Otros, poder rehacerla y conocer el estilo de vida de aquella época. El mundo entero se conmocionó cuando el Titanic se hundió en el Océano Atlántico Norte durante la primavera del 15 de abril de 1912 a las 2.20 de la mañana. El barco era uno de los más grandes y lujosos de sus tiempos, diseñado para ser insumergible. Todo un desafío para la época. Después de tantos años, muchos fanáticos a las historias de fantasía y otros que son solo curiosos por el barco célebre, se preguntan cómo puede ser posible que algo tan gigante y bien construido haya sido derrumbado por un simple iceberg. Pues existen teorías de que posiblemente hay otras razones por las cuales el Titanic no sobrevivió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!